El oráculo de Silema, sitio de encuentro, sitio mágico, un lugar donde podrás conectarte junto conmigo a este maravilloso universo mágico. En el taróscopo podrás leer cada semana tu signo, allí lo encontrarás actualizado y podrás ver qué te depara tu destino. Recuerda, tu destino lo haces tú. Mística Silema, sitio de encuentro y de lectura para aprender todas las terapias alternativas que puedan existir. Igualmente encontraremos estaloterapia, ovoterapia, reiki y muchas otras más. La magia blanca es un apartado muy importante porque allí tenemos conocimientos sobre las fases lunares, que es la wicca y muchas cosas más. En la sección de rituales tienes diferentes tipos de rituales elaborados con mucho amor y cariño para poder ayudarte. Hay rituales de dinero, de amor, de salud y trabajo. ¿Quieres saber quién soy? ¿Qué busco? ¿Qué quiero? Puedes entrar aquí y saber un poquito más de mí. Cada semana iremos colocando las nuevas novedades que hay en este blog. Será fácil de identificar para ti. Mr. Chat, para que puedas conversar conmigo, hazlo a través de este medio donde siempre estoy. Y si quieres leer tu signo con una música relajante, pues tendrás una gran selección de música dispuesta para ello, con lo cual te podrás relajar. Si quieres llamarme y hablar conmigo más directamente, puedes hacerlo a través de Escape. Cada semana y cada hora estoy conectada en Twitter. Allí podrás leer lo que estoy conversando con aquellas personas que se contactan conmigo. Este blog tiene una gran cantidad de cosas nuevas, e incluso, si quieres seguirme por email, tienes cómo hacerlo. Te invito a ello. El oráculo Silema. Un lugar de encuentro, un lugar de aprendizaje. Un lugar que quiero que hagas tuyo, donde tú y yo nos podamos conectar con la energía más maravillosa, más positiva, la energía que a todos nos une. Mil bendiciones. Recibanla con todo mi amor. Bienvenidos.